Hola amigos, bueno como siempre con novedades, han entrado un montón de modelos de térmicos de la marca Jorni. Realmente son productos de muy muy buena calidad, con un precio muy bueno, están en oferta, así que no se duerman, no hay tanta cantidad, así que esperamos su consulta. Vamos a arrancar ahí con las tazas, por ejemplo, fíjate que te la citan en tres colores, viene también en azul, en el azul que tenemos en el vaso. En color rosa, en color blanco, en color celeste, algo muy importante que el asa, donde agarramos la taza, térmica obviamente, es toda metálica, con lo cual esto no se rompe. Después con esto lo sacamos, tiene un cierre a presión de muy buena calidad, de silicona, y bueno obviamente lo abrimos o lo cerramos para tomar. También el cierre es con silicona, así que cierra perfectamente. Los vasos, así más grandes, estos solamente entraron en color azul, lo mismo, el cierre es exactamente igual, digamos, silicona, que va a presión, y el cierre que tenemos también ahí con silicona. Después todos los que son mates, que los tenemos en tres colores, blanco, verde y negro. También térmico, eso, los mates térmicos están muy de moda, están muy buenos realmente, porque primero no le transmiten ninguna, ningún gusto a la yerba, y aparte conserva mucho la temperatura, con lo cual la yerba dura muchísimo más. En este caso, que son mates con buena capacidad de yerba, te digo que estamos tomando mate todo el día. Realmente muy, muy buenos, muy copados. Después, bueno, los termos clásicos, de un litro, que hay en color blanco y en negro, y los de un litro 300, que vienen en verde, blanco y negro. Bueno, fíjate, esto vamos a mostrar, la manija esplegable, es un termo muy parecido al clásico que todos conocemos, y viene con el pico cebador. Este pico está muy bueno, aparte tenemos otros modelos de pico, al que no le gusta este pico, también tenemos otro modelo de pico para ponerlo. Lo mismo, viene con silicona, que hace que dure mucho más, que cierre perfecto, y cuando lo abrimos, se vamos por acá y se va perfecto. Bueno, realmente productos de excelente calidad, con garantía, y bueno, los enviamos a todo el país como siempre. Bueno, consulten por esto, y tenemos un montón, infinidad de modelos de termos, y vasas, perdón, vasos, tazas. Así que bueno, nada, nos vemos en la próxima con más novedades.